Gracias por ver el video. Hoy voy a compartir con ustedes la experiencia de la ciudad de Medellín, yo creo que de todos modos hay que hacer unas salvedades y pues lo primero es que es un modelo que se construye en relación con otras ciudades, con la influencia de Barcelona, de muchas ciudades de México, con Argentina, pero sobre todo con la certeza de que había que hacer algo en el momento en el que la ciudad estuvo en una situación que no permitía viabilizarla. En los años 80, durante 10 años Medellín tuvo más de 40.000 homicidios, nosotros tuvimos años en los que tuvimos 6.500 homicidios en una ciudad de 2 millones de habitantes, para decir, es como si tuviéramos aquí unos 1.000 homicidios anuales, la muerte nos tocó a todos nosotros, familiares, compañeros de trabajo, el secuestro era algo que era normal, tuvimos 1.500 secuestrados en un año, desde hace 5 años Medellín tienen 0 secuestros y la tasa de homicidios que es 1.385 homicidios por cada 6.000 habitantes, hoy está, este año seguramente terminará en unos entre 50 y 70 homicidios por cada 5.000 habitantes. La otra realidad es que el trabajo cultural es una de las herramientas poderosas para fomentar este cambio, pero no es la única herramienta, entiendo que aquí hay muchas personas del sector artístico, del sector cultural, y es importante incorporar al discurso que nosotros la gente del sector cultural somos una herramienta muy poderosa, pero no somos la única herramienta poderosa. Y otro que aspiro a poderlo exponer durante este tiempo, es que la cultura es una herramienta de transversalidad, es una herramienta que tiene que ver indiscutiblemente con las bellas artes, con esa fotografía de la realidad que se enunciaba en la conferencia anterior, pero que también es una herramienta de transversalización, el tema de la seguridad, el de la creación de la riqueza, el de la inclusión, el de el fomento a la creación, a la creatividad, que tiene que ver con el deporte, con la movilidad en la ciudad, que la cultura, como se concibe en su definición de la UNESCO, de verdad es un conjunto de valores que nos representan, de elementos que nos representan. Y el arte, creo yo que en el transcurso de esta conferencia lo vamos a poder ver, tiene presencia permanente en este diálogo. En los años 80 en Medellín, en Colombia en general, la justicia era casi inexistente, los niveles de impunidad eran enormemente altos, la justicia empezó a ser administrada, a ser coadministrada por los criminales. Cuando alguien debía dinero, era más fácil que un sicario le cobrara el dinero a que se lo cobrara un juez. A muchos de nosotros nos pasó que llegaba un sicario y por el 10% de lo que costaba la deuda, uno tenía que pasarle en ese mismo instante y no lo mataba. Y era real. Mucha gente murió por problemas de linderos. Cuando una persona tenía problemas familiares, era fácil que llegara la gente de la banda y le pegaran una paliza al señor. Y pasaba que en muchos de esos casos realmente no le había lastimado a la esposa, sino que un cuñado o una persona que estaba cortejando a la señora utilizaba esa justicia, que era una justicia bastante precaria, para lograr los objetivos personales. Medellín es una ciudad más poderosa económicamente del país. En términos absolutos, Bogotá es una ciudad de 6 millones de habitantes, es la capital del país. Medellín es una ciudad de 2 millones de habitantes, pero el ingreso per cápita de la ciudad, la cantidad de tributos que se generan en la ciudad, la infraestructura de la ciudad es una infraestructura bastante apropiada. ¿Ustedes están viendo la presentación? Ahí en las pantallas. Sí se ve ahí, se me había olvidado. Nosotros estamos en el norte de Sudamérica, dentro del país, estamos en el centro del departamento, el departamento es como el estado acá, viven 9 millones de personas en el departamento. Y nosotros fuimos sometidos a un crecimiento brutal, como pueden ver en ese grado. Entre 1905 y el 2005, creció la población en 3.717%. Yo creo que aquí en Tijuana pueden hablar de un crecimiento similar, pero pocas ciudades tienen un crecimiento tan menor. La guerra del país, que nos está acompañando desde hace unos 60 años, ha generado que haya una gran migración de gente del campo. Y como en Medellín, ha sido una ciudad muy desarrollada industrialmente y ha tenido una mejor oferta que las otras ciudades se ha convertido en un destino para todas estas personas que se desplazan. Hoy tenemos personas de 600 municipios identificadas. Colombia tiene 10 municipios. O sea, Colombia cabe en Medellín todo, con toda su diversidad. Con su diversidad étnica, pero también con su diversidad de problemas. Las personas que han sido desplazadas por violencia son diferentes a las personas que se desplazan, como en el caso de Tijuana, por una esperanza. En su gran mayoría entiendo que en Tijuana la gente que llega y se queda es porque no pudo pasar a Estados Unidos o porque fue a trabajar en las empresas de maquina. Eso pasa también en el DF, hasta donde yo entiendo, me excusan mi ingereza, pero hasta donde yo entiendo, pasa que estos crecimientos grandes son originados por la esperanza de la gente de llegar a un territorio a mejorar sus condiciones de vida. Medellín pasa que la gente llega hoy, todavía llega hoy, todavía llegan 20.000 personas anuales desplazadas, desplazadas, despojadas, con víctimas en su familia, con mucho odio. Y cuando llegan a la ciudad se replican esos problemas que se presentaron en sus sitios de origen. Hay que ver además que entre el año 85, entre el año 73 y el año 2005, se duplicó la población. En este territorio, en este escenario, cuando se duplica la población, es evidente que la ciudad no puede responder con equipamientos apropiados para la gente. Construir las escuelas, construir las calles, llevar el acueducto. Que era una época en la ciudad de Medellín en la que la exclusión se profundiza. Y nosotros, como ustedes ven ahí, el oro es una de las maldiciones que ha tenido Colombia desde la época de la colonia. Todavía somos grandes productores de oro. Hoy todavía es un problema grande en nuestro país. El oro no agrega valor. El oro genera subculturas violentas y origina para Estados. Desde la época de los españoles sucedía eso. Es una economía de extracción en la que el conocimiento no tiene mucho valor. Y eso empieza a construirnos a nosotros también como ciudad. También hay una industria agrícola poderosa. El café, el tabaco, en toda la región que está alrededor de Antioquia. Y yo no sé si ustedes saben que hace 30 años el principal producto de exportación de Colombia era el café. El único realmente que podía decir. Hoy se ha diversificado enormemente. Pero la historia de nuestra ciudad, esa cultura cafetera, esa cultura del tabaco, afecta la forma como se ve esta. Porque hoy el tabaco, los españoles le asignaron una carga de impositiva muy alta. La financiación de la gestión estatal estaba muy asociada a las rentas del tabaco y a las rentas del licor. Pero el tabaco, porque es liviano, permite además que se genere un contrabando fácil. Pero además los españoles tenían unas estructuras muy débiles de control de ese impuesto. Y esto logra que haya una cultura de contrabando que tiene más de 300 años en nuestro país. Pablo Escobar, cuando aparece en la escena de Medellín, él es un traficante de cigarrillos. El primero, antes de ser un narcotraficante, entra a esa estructura criminal que además, como tiene tanto tiempo en nuestra historia, era vista de una manera simpática. Estos personajes eran unos señores simpáticos que torcían un poquito la ley. Tenían una cantidad importante de recursos, bastantes recursos, pero no tantos como los del narcotráfico. Muchos de ellos fueron legalizando sus fortunas y se incorporaron a la industria formal. Entonces, esto permite ver al narcotraficante como una persona diferente. Sí, que en algún momento hace uso de la violencia, pero normalmente es por razones socialmente legítimas. Antes de continuar con esta línea de lo que nos convierte a nosotros en la capital mundial del narcotráfico, un aspecto que tenemos que analizar de la ciudad de Medellín es que en Antioquia, que es nuestra región, a nosotros nos llamamos los países, nosotros nos hacemos llamar los países, nosotros somos emprendedores, somos públicos, limpios, las calles nuestras para los que han ido, siempre son impecables las calles nuestras, las casas de los barrios populares son bonitas, primero son de madera, pero muy rápidamente se vuelven casas de materiales, y somos muy orgullosos. Ese mito paisa acompaña a una generación de riqueza agrícola y minera y construye un movimiento empresarial muy poderoso. En Medellín se llama el GEA, el Grupo Empresarial Antioqueño, antes se llamaba el Sindicato Antioqueño, el Sindicato Antioqueño, por eso pongo esta imagen del edificio de cortejeros, uno de los íncronos de nuestra ciudad, representa una aguja. La industria textil se desarrolló con la suma de sus capitales generados por la minería, por la industria agrícola, y por esos valores que había de emprendimiento en nuestra sociedad. En la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de los uniformes del ejército norteamericano, de los aliados, fueron las telas, fueron hechas en Medellín. Eso genera un desarrollo importante, y hay dos estados en nuestra ciudad. Alrededor de esos estados, como les contaba, pues se comenta el contrabando, y aparece Pablo Escobar. Nosotros tenemos, cuando aparece Pablo Escobar, aquí lo que lo pongo en una, está en todos, hasta donde yo entiendo, él es aceptado socialmente, porque los traficantes, los contrabandistas, pues realmente no eran personas pues vistas como hoy vemos a los narcotraficantes. Y pasa otra cosa importante, y es que el paisa, por eso les hablaba del paisa, el paisa es un mito que, alrededor del cual, pasan muchas cosas de la sociedad antioquenina. Así como con el rey David, así como con David cuando mata a Goliath, o con Robin Hood, cuando un mito fundacional no es suficiente, aparecen otros mitos. Kennedy, si se le hubieran dado las circunstancias diferentes a su padre, hoy sería más recordado como Al Capone, que como una persona importante en la historia de Estados Unidos. No le hubieran puesto el nombre de él a un territorio tan importante como era desde que salía de los cohetes para el espacio. Es evidente, pues sabemos que su padre era una persona que tenía contactos con la mafia, pero le pasan unas cosas que pues pongan una parte de la historia de esa sociedad y que se convierte en una persona para denigrar y que representó unos valores que son importantes para la ciudad, para la sociedad. En Medellín pasa eso con Pablo Escobar. Él se opone a los gringos consumiendo droga, yo creo que se puede someter a la votación y pues entendemos nosotros que consumir droga es más una enfermedad que una cosa criminal en la parte del consumo. Entonces te dice, los gringos quieren consumir esa droga, yo se la llevo a ellos y genero recursos económicos. Y eso cambia el mito. Entonces, culturalmente, nuestra ciudad sucumbre a esta persona que además está ofreciendo bienestar económico para una parte de la población. Este señor habla de construir un barrio, barrio pequeño, y le minan las canchas en los barrios pobres de la ciudad. Pero si vemos la cantidad de dinero que tuvo él, fue enorme, le apareció en la caráctera de la revista Forbes como de los hombres maravillosos del mundo. Y lo contrastamos con esa inversión que hizo en el fin que realmente le limpió un poco, pero construyó un mito de bienestar. Alguien está peleando por ellos. Alguien se está enfrentando a los gringos que son terribles y también se está enfrentando a los pobres, a los ricos de esa ciudad que les expusieron el mito falsa, o sea, trabaja mucho, se descumpre y vas a tener la posibilidad de desarrollarte económicamente. Y dice que este mito no funciona. Tenemos una gran cantidad de personas que viven en condiciones muy precarias y en este espacio de un campo tráfico en luchar contra los lindos podemos tener éxito económico. Cuando vimos que este señor realmente era un demonio, empieza ahí el gobierno a combatirlo. él responde con carros bomba, o sea, nosotros teníamos acertados y naviteros por lo menos una vez en la semana para pagar dos millones de pesos que son, en esa época eran, no sé, mil quinientos dólares, no, estoy diciendo mentiras, setecientos cincuenta dólares por cada policía que se asesinaba. El que mataba un policía de Pablo Escobar él les pagaba setecientos cincuenta dólares. Ese fue el momento duro de la violencia nuestra, pero además pasa que como ya las bombas nos están afectando a todos nosotros entendemos que ese no es nuestro mito y una parte de la sociedad, porque hay otra parte que juega en esa guerra acude a ese llamado que hacer para combatir a los ricos de nuestro país, pero también para combatir a los ricos. Afortunadamente ya esto termina simbólicamente cuando muere Pablo Escobar, porque el narcotráfico siguió, la cultura narcotráficante siguió, pero Pablo Escobar como ese personaje parecido al Che Guevara, allá pasa mucho en estos días y estamos un poco preocupados porque en los carros están apareciendo calcomanías así como las que hemos visto del Che aparecen unas de ¿cómo se llama? Papá de la Chilindrina Don Ramón Don Ramón está apareciendo mucho en las calcomanías que te dan en los carros y Pablo Escobar que es una cosa terrible porque es que muchos de nosotros vivimos los muertos de Pablo Escobar pero en los imaginarios colectivos perdieron un poco esa idea de ese señor parecido al Che parecido a Don Ramón también que se opone a la angustia de lo cotidiano y que intenta cambiar la realidad sin importar muy bien cuáles son los métodos de esta fotografía para los que la alcancen a ver lo que me parece triste es que hay una persona de la DEA y hay unos oficiales de las Fuerzas Armadas nuestras y la cara de ellos no es la cara que uno debe tener al frente de un muerto así sea Pablo Escobar porque ese es otro imaginario que se construye a partir de esta guerra que sucede en Medellín y que permite que aparezcan los paramilitares que fue la siguiente fuerza que hubo en nuestro territorio y después de los paramilitares que aparezcan las patrín y que hayamos estado acompañados de bandas criminales y de gente que utiliza la violencia para transformarla a la realidad de eso es muy importante y también volviendo al tema del arte el arte este es Fernando Botero que es de Medellín por primera vez pintó esto o sea era pintado la realidad de los pueblos nuestros la realidad del origen de Colombia y eso era algo que era interesante y por eso había trascendido en el mundo pero en ese momento él pinta la realidad toma una fotografía de lo que está sucediendo que yo viví en la medida en la que pues se afirmaba que no digamos que no hay una acción pedagógica en el trabajo del arte porque indiscutiblemente que empiece a señalarse esa realidad genera una sensibilización que transforma la realidad o sea el arte no pasa como como un cidí pues no pasa como una fotografía no pasa como una cosa guardada sino que transforma los imaginarios de la ciudad usted no necesita explicación la tragedia de la muerte de un hijo cuando pasa que en una ciudad asesinan a 6.500 personas en un año es muy probable que no vean morir a los hijos que creo que es cuando se marca la diferencia grande en la significación de la muerte pues yo entiendo que en México la muerte se escribiera de una manera diferente pero para nosotros ese momento es cuando se marca un cambio profundo en lo que sucede en la ciudad esta es la evolución de los crímenes de los homicidios en nuestra ciudad como les decía en el año 91 de unos 381 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2007 llegamos a 33.8 homicidios por cada 100.000 y como les decía hoy podemos estar en el 70 terminando este año son cifras aceptables no debería haber homicidios pero en el contexto latinoamericano inclusive en el contexto mundial ya Medellín está dentro de los estándares de la violencia este es el que les hablaba yo del tema de los mitos fundacionales allá en los imaginarios pasa que hace poco hubo una investigación en una tesis de una chica que no era de Medellín era de Pereira creo es una ciudad que está cerca a Medellín y hace una indagación sobre los imaginarios de Medellín los contrasta con los imaginarios de esta época evidentemente no tengo que fundamentarlo en un tratado los imaginarios de la ciudad se transformaron con Pablo Escobar los jóvenes querían ser Pablo Escobar yo entiendo que hoy aquí hay mucha gente que no tiene mucha no siente la diferencia entre las fuerzas armadas y las personas de las bandas allá pasaba en esa época que yo quería ser una cuerpo de la ciudad ¿por qué pasa que el renegado que va en una moto que anda con una muchacha muy bonita nadie le hubiera trabajar nunca y él cada semana se agarra a punos con una persona un pueblo diferente de Estados Unidos ese personaje nos llega a esa época de Pablo Escobar entonces tener una motocicleta tener una andar con una muchacha muy linda es una cosa maravillosa es una cosa para en un lado ese era el imaginario de los años ochentas y los noventas en una instalación que hacen hace dos años sobre los imaginarios me sorprendió normalmente que aparece nuestro líder que es el que funda Compromiso Ciudadano del que voy a hablar ahorita que es Sergio Fajardo Sergio Fajardo es una persona de clase alta de la ciudad ahorita pues vamos a hablar un poco de eso pero cuando en esos imaginarios colectivos aparece Sergio Fajardo no aparece el primero en los personales que desean mejorar los jóvenes pero cuando aparece nosotros creo que en un periodo de diez años logramos hacer la tarea en unos quince años sucedió esto en ese momento terrible la historia nuestra aparece Alorzo Salazar un escritor periodista él fue el alcalde de la ciudad hasta el año pasado yo fui el secretario de Cultura de él y escribe un libro que se llama No nacimos pasos en ellos el título lo dice todo pero creo que es importante con este libro limitada sobre los jóvenes de nuestra ciudad los jóvenes eran todos criminales Pablo Suárez tuvo diez mil sicarios diez mil sicarios en su organización criminal en la ciudad de Medellín pero Medellín en ese momento tenía cuatrocientos mil jóvenes entonces por esos diez mil sicarios todos los jóvenes de Medellín fueron delincuentes y hasta los papás los veían como delincuentes es la falta de capacidad de percibir la realidad la que en ese momento está profundizando el problema de Medellín y Alorzo Salazar escribe esta obra en la que muestra qué es lo que pasa en la mente de esos jóvenes que están en los barrios cuáles son sus angustias escribe con los muchachos que son sicarios y podemos entender o sea en su propio el título ya lo están hablando ellos no van a sobrevivir a esa tierra ellos no van a ser adultos ellos no nacieron para ser niños no van a tener hijos combatir a un joven de estos es como combatir a un talibán ¿cierto? pues lo digo pues desde la perspectiva de nuestros imaginarios pero si es como combatir a una persona a un japonés que se hace un jaraquí pues contra ¿cómo combate uno a eso? pues ¿cómo es capaz de afrontar una diferencia con una persona de estas? si no conocieron la realidad en esa época también aparecen los los raperos el rap el hip hop nació en Nueva York pero Nueva York acompañaba a las bandas criminales en Nueva York y por eso yo lo amé cada banda de la roca hace una apología del líder criminal del jefe de la banda del barrio y hubo una extinción de ese gran movimiento que se estaba gestando en la ciudad y resulta que los raperos desde esa época hasta el día de hoy están haciendo una apología de la paz están oponiéndose de los discursos con un lenguaje propio si ahora tenemos tiempo les pongo esta canción pero se convirtió en una herramienta muy poderosa de transformación de imaginarios de los hombres también pasa en esa época que un cineasta Rodrigo de Víctor Gaviria presenta una película crea una película produce una película y la que yo creo que hay que tener otros adjetivos y otras descripciones es porque la hace con actores naturales se va con las cámaras tiene un guión pero se va a los barrios de la ciudad y empieza a construir la película con actores naturales algunos de ellos son actores famosos de televisión hay uno que es una estrella famosa de televisión pero también pasa y lo podemos ver en el título Rodrigo de Montu y en la muestra de una manera intensa algunas personas del sector cultural en esa época se oponían porque les parecía que era como como un miseria yo creo que aquí pasa también lo he escuchado mucho que hay gente que dice no muéstrenme esa imagen de lo que está pasando aquí también hay otras cosas pero esa forma de retirarnos de la realidad no nos permitía afrontar el problema concretamente Rodrigo de Montu es una película que hace esa narración de hecho es duro porque mientras va filmando la película se van a morir de actores se los van asesinando los invito a los que no la hayan visto que la busquen porque es un testimonio desgarrador pero también insisto en eso vimos la realidad y tuvimos posibilidad de transformarla este es el grupo Barrio Comparsa hace el Teatro de Calle el líder del grupo es el Gordo Fernando García y pues hace el Teatro de Calle en esa época otra consecuencia de esa guerra Perluya era que había unas fronteras que no se podían pasar muy claves había francotiradores apostados normalmente son en donde la ciudad es una ciudad muy quebrada tiene una topografía en una grecia que muchos niños pequeños la atraviesan y normalmente las fronteras eran en esos ríos y ahí había francotiradores apostados y al que pasaba civil pues cualquier persona no tenía que ser un autograficante no tenía que ser una banda criminal sino cualquier persona que pasaba la asesina y estos personajes arman su fiesta en un barrio donde hay un problema muy grave porque se dan en una cancha convocan a la gente para que limpien esa cancha y cuando terminan eso se van para el otro barrio y no los asesinan en ese otro barrio había otro grupo como el barrio con Barsa y terminan rompiendo todas las fronteras de la ciudad o sea se dedican hacen un festival que duró unos 15 días y hacen un recorrido por toda la ciudad y en una parte los asesinan y pasa que se empieza a construir un diálogo diferente inclusive con los actores del conflicto con los actores del conflicto humano porque no era solamente los bancos habitantes también había guerrilla urbana en ese momento en la ciudad y ellos se ganan un respeto como personas pues además suena como rosado pero sí o sea el arte es una herramienta de vida es una herramienta de transformación suena rosado porque pues lo decimos normalmente la gente que trabaja en el sector y eso alrededor de la realidad económica de la realidad de la salud la realidad de la nutrición suena como un discurso rosado pero en este momento en estas dimensiones de esa muerte pasa que no es un discurso rosado de verdad se vuelven unos interlocutores de la gran masa de la sociedad que empiezan a reclamarle a los narcotraficantes cosas que no habían sido atrebatadas como era la utilización del espacio público la guerra de la ciudad de Medellín contra los narcotraficantes en esa época fue por el espacio público y era no era de la policía ni de los jueces ni del alcalde sino que era una guerra de toda la comunidad el niño nos pudo el caminar por la casa este es el una veladora hay una obra de Fernando Pessoa que se llama Omar y medio esa obra transcurre al lado de un muerto y hay unas veladoras que conversan toda la noche resulta que cuando amanezca ellas van a desaparecer es una obra hermosa cuando la presentaron Carlos Villaseñor tiene un video hermoso que le hizo una entrevista que le hizo a Cristóbal Pérez que es el director de esta obra era una obra burlidísima pues para la gente ¿cierto? y resulta que empezó a ir mucha gente a ver esta obra porque era muy pertinente el discurso que se estaba dando ahí al amanecer desaparecemos y en esa época Pablo Escobar manda un helicóptero a repartir los volantes encima de la ciudad y dice que después de las 9 de la noche que esté en la calle lo asesinamos y era verdad uno sabía después de las 9 de la noche a uno le daba mucho miedo y Cristóbal Pérez programa la obra de Omar y medio a las 12 de la noche y se llena el teatro insisto o sea fueron 150 personas era una sala pequeña y fueron 150 personas durante el mundo pero lo que significaba eso simbólicamente se pusieron afiches en la calle diciendo que había una obra que se presentaba a las 12 de la noche este es el festival de poesía que aparece en esa época en Medellín todavía hoy será el festival de poesía convoca a los poetas del mundo han estado muchos premios móviles en en Medellín en el festival de poesía y desde esa época en los años 90 cuando nace es en la calle y la gente asiste masivamente la primera versión tuvo unos 8 mil espectadores ahora son unos 35 40 mil espectadores que están escuchando poesía a mi no me queda todavía claro si la gente escribe más poesía o lee más poesía en Medellín después de 20 años de estar todos los años acudiendo a una cita a escuchar poesía pero si es muy claro que los efectos que tuvo ese evento sobre la forma como nos comportábamos nosotros y como mirábamos a los narcotraficantes de la táctica y el alma de la ciudad es una valentía calculada o sea en esta época les cuento muchos de nuestros compañeros fueron asesinados por su trabajo pero sobre todo la gente trataba de cuidarse había que sacar del país muchas veces a la gente que estaba trabajando con nosotros pero era matemática o sea si nos hubieran matado a todos no hubiera pasado nada muchos de los movimientos similares a estos que han sucedido en Brasil ha pasado mucho en otros sitios aquí se calculaba eso los líderes muertos no sirven las veces que asesinaron gente no se trata porque nos calculamos mal a lo mejor se al azar nuestro exalcalde le tocó salir del país por ese trabajo que hizo de denuncia de la realidad de los jóvenes este es otro ejemplo que es la casa amarilla que también se llama la casa amar y ya y es la corporación cultural de nuestra gente pues llevan 30 años eso era un prostituto la comuna nororiental en el corazón del territorio de Pablo Escobar y desde esa época en esa calle que es la calle 99 existe una frontera entre bandas criminales entre paramilitares y milicianos entre bandolas y milicianos entre la gente de Pablo Escobar y las bandolas hoy hay entre las BACRIM y las otras BACRIM y no les pasa nada nunca han asesinado a nadie de ese grupo el director del grupo que suele hablar no es enemigo de las bandas nada más desde el viejito como yo pues a todos los ha visto crecer y los ha visto entonces él va a hablar con la banda y dice aquí hay más gente que están haciendo este trabajo no me tocas a ninguno de los niños si alguna vez le falta un niño de los que van allá porque ya trabajan niños adultos mayores él se va hasta a la banda y allá va hasta donde el líder le habla y dice me devolves este que se nos tiene esta es una organización que de verdad le ha arrebatado gente a la guerra de la ciudad de Medellín después de que de que lo que tal es una narración de algunas de las organizaciones de la ciudad la ciudad hoy puede tener unas 2.500 organizaciones y en esa época podría tener unas 400 organizaciones no dependíamos del gobierno no dependía el sector privado apoyaba de alguna manera pero esencialmente eran organizaciones a pulso o sea todos trabajábamos en otras cosas vendíamos servicios éramos profesores algunos vendían paletas en el estadio otros vendían cerveza en la esquina otros vendían chuzos no derivaba nuestra subsistencia de ese trabajo nuestros papás bueno a mí no me tocó porque era un poco más grande en esa época pero sobre todo los más jóvenes de esa época los papás eran los que subsidiaban estos procesos el gobierno no respondió apropiadamente el gobierno respondió solo con guerra y además de una manera ineficiente el sector de la policía estaba era muy corrupta el sector judicial no solo era corrupto sino que estaba amedrentado estaba intimidado el asesinato de jueces era una cosa de todos los días actores valientes de esa época pues el sector cultural pero también el sector empresarial de nuestra ciudad que hace el sindicato antioquianio vuelvo a dejar lo que les contaba yo un poco antes hace unos 50 años llegaron grandes empresarios de otras partes del país colombia era tenía cuatro empresarios enormemente ricos y unos 300 empresarios ricos pero no hegemónicos normalmente tenían territorios locales y eso pasaba en México teníamos seguros teníamos una banca local muy sana acero cemento y otras otras empresas entonces llega un empresario nacional como Mario Santo Domingo un hiper rico de esos él hoy está su hijo hoy está en la revista Forbes como uno de los antioquianios del mundo entonces llega y se apropia posteriormente de Bangkok que es el banco era el banco nuestro histórico propio de nuestros empresarios y ellos arman el sindicato antioquianio en un sindicato de empresarios todas sus acciones las ponen en una bolsa hoy se parece un poco un hobby pero tiene unos matices diferentes y se resisten a las adquisiciones hostiles de los grupos por años y entre todos ellos hacen como una asociación pero real que comparten todos sus capitales y hoy ya ese sindicato se llama el GER que es el grupo entre la de la entregenia y es el grupo económico más poderoso del país ya tiene más dinero que todos los otros viejos pero además es un grupo económico que está conformado por unas mil personas es diferente eso son diferentes esos viejos como los viejos hablamos nosotros en ese tiempo que estábamos en ese libro del narcotráfico pero también hoy hablamos con ellos de cómo vamos a solucionar los problemas que todavía tenemos en la ciudad en esa época también pasó que el narcotráfico que se dio en Cali permeó toda la industria calena o sea la penetró la compró lavaron sus activos ahí y los del GER se opusieron hubo algunos pocos empresarios que jugaron con Pablo Escobar y ya no viven fueron asesinados y estos del GER que se opusieron a eso además de que no fueron asesinados además de que no se volvieron criminales sobrevivieron de una manera muy sana cuando mataron cuando extraditaron a los del cartel de Cali a Gilberto Rodríguez sobre el juega y estos Cali se sumió en una crisis económica que todavía no ha salido y eso pasó hace unos 10 años hoy todavía Cali está el problema económicamente por haberse contaminado con el narcotráfico solamente con excepción del sector inmobiliario que es muy permeado por Pablo Escobar cuando murió Pablo Escobar en el principio no pasó nada económicamente no se afectó de hecho mejoraron muchas de las variables macroeconómicas de la ciudad entonces pasa que estos actores están ahí y decidimos unas personas 50 personas dice Fajardo que ya no íbamos a a esperar a que los políticos solucionaran la cosa porque no la habían solucionado había que ir a hacer el trabajo principalmente entre organizaciones comunitarias y empresarios y nació Compromiso Ciudadano y el cual es un texto corto en 1999 Sergio Fajardo y otras 50 personas pertenecientes a organizaciones no gubernamentales a la academia empresarios estudiantes y líderes del sector decidieron cambiar la política de la ciudad se creó el movimiento Compromiso Ciudadano este se opuso al modelo bipartidista tradicional que no representaba las aspiraciones ni los intereses de la mayoría de la ciudad y establecieron un nuevo modelo de administración pública se generaron importantes intervenciones sociales que promovieron la implementación de caminos de progreso y se abordó de manera creativa y novedosa el problema de la violencia Fajardo afirma todos nosotros la conocemos entró de la mano del narcotráfico a comienzos de los años 80 si algo vivimos en esta ciudad en los últimos tiempos fue una violencia horrorosa desgarradora eso no les pasa a todas las ciudades porque la violencia nuestra ya tiene décadas ha tomado diferentes formas y nos ha hecho un daño muy profundo esta violencia alteró los patrones culturales y afectó a casi todas las esferas de nuestra sociedad con sus secuelas negativas y destructivas inseguridad ilegalidad desconfianza y muerte el miedo nos acorraló y acondizó en algunos sectores de la ciudad los duros los duros son como los narcotraficantes los bienes más fuertes los duros del barrio armados y agrupados en bandas se volvieron el modelo para evitar de muchos jóvenes para defendernos inventamos murallas invisibles nos incomunicamos y nos acostumbramos a vivir desintegrados detrás de rejas y en círculos reducidos en 1991 éramos la ciudad más violenta del mundo ahora trabajamos para que Medellín sea la más educada pasamos de 381 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1991 a una tasa de 31.5 en 2006 con el modelo Medellín la más educada desarrollamos una fórmula para solucionar estos dos grandes problemas las desigualdades sociales y la violencia de raíces profundas la fórmula es incide y contundente disminuimos la violencia con cada disminución el alivio se siente y de la mano de la educación entendida en un sentido amplio lo convertimos inmediatamente en oportunidades para quienes han estado al margen de desarrollo de esta forma cada día estamos mejor que el día anterior esto ha permitido que pasemos del miedo a la esperanza pues lo leo porque es una síntesis de lo que es la filosofía de este movimiento que se que le apuesta a un cambio de la ciudad y que lo que hace es que permite que concluyan muchas fuerzas que ya estaban caminando mucha gente que ya estaba trabajando y se construye un modelo nuevo entre todos un modelo local que todo el mundo se había visto hacia afuera como estamos de tiempo voy a correr entonces voy a ilustrar con unos tres ejemplos de cómo se hizo ya mecánicamente este trabajo uno es el de planeación cultural y presupuesto participativo el otro es el de urbanismo social y el de implementación de políticas públicas antes de empezar esto como ustedes oyeron en ese texto que leí yo se habla de Medellín la más educada que es lo que estamos viendo Medellín la más educada significaba que la ciudad invirtió el 40% de sus recursos Medellín tiene más dinero que el resto de las ciudades pero el 40% del presupuesto de la ciudad se invirtió en educación en el tiempo de Fajardo y en el tiempo de Alonso y el 4% del presupuesto de la ciudad de Cultura en el tiempo de Alonso subió al 5% del presupuesto de la ciudad que esos son 200 mil millones de pesos que son más o menos en los 4 años ganó entre unos 83 mil millones de pesos que eran unos 40 millones de dólares anuales solamente Buenos Aires tiene más que ese dinero para Cultura que en Latinoamérica o sea Medellín una ciudad de 2 millones de habitantes tiene más presupuesto que en DF para inversión en Cultura en este guión pues lo quiero pues como pues lo digo como para que se sienta un poco pues que no era un discurso político pues o intelectual o etcétera era una cosa que teníamos recursos importantes pero como ejemplos para eso pues quiero significar yo quería ir pasando unas fotografías de estas ya no corresponden a la presentación pero sí a lo que sucedió en Cultura en la ciudad este fue el concierto con Juánez fueron 150 110 mil personas no hubiera ser un 110 mil personas Juanes no cubran en Medellín el regalo de los conciertos para la ciudad porque él es de Arquioquia en planeación cultural y presupuesto participativo en planeación local y presupuesto participativo este es un modelo que copiamos de Brasil Portobel ha trabajado pero además hay muchas ciudades brasileñas que tienen una cosa muy interesante con esto yo no sé si existe en México pero que en Medellín el 30% de los recursos del alcalde o sea que el alcalde tienen que pagar de los maestros tienen que pagar la gasolina de los carros de la policía hay unos costos que no puede diluir el alcalde y que tienen que invertir en eso de la propia plata del dinero como que el gobierno asignan el 30% de esos recursos para que la comunidad decida que se invierte eso genera una metodología o sea ¿cómo pongo? ¿cómo hacemos? antes quienes decidían en qué se invirtían los recursos locales eran los líderes de cada barrio que tenían unos votos que hablaban con el alcalde cuando era candidato y le decían si me das esta obra y esta obra y esta obra entonces nosotros te apoyamos a vos cuando él llegaba la alcaldía entonces decía bueno entonces te debo esta obra por estos votos que me diste efectivamente normalmente esas obras locales la persona que las hacía el contratista que las hacía era ese señor que tenía esos votos o las personas a las que señalaba planeación local y presupuesto participativo y dice no o sea vamos a hacer primero a elegir unos delegados y esos delegados van a tener derecho a decidir sobre estos temas y hay unos temas sobre los cuales puede decidir la comunidad si me dice que hagamos una sala de estrictis esa no la podemos hacer o un expedio de marihuana tampoco podemos hacer eso en un marco de cosas razonables salud educación seguridad cultura ustedes decían sobre esos temas pero ustedes no van a construir eso si tienen una empresa que es legal y es competitiva pueden competir con otras empresas que van a participar en una licitación para poder evitar esa obra y se garantizamos entonces se genera una participación ciudadana diferente porque no importa cuantos votos tuvo el alcalde en ese sitio con esa metodología lo que se garantiza es que las personas que quieren participar y que quieren tener incidencia en los cambios de su realidad local tengan ciertas garantías para tomar esas decisiones pero también pasa en esto que se fomentan ciertas la participación de ciertos sectores que han sido muy escépticos en Medellín existen unos concejales los concejales ¿cómo se llaman aquí? ¿conseo de ciudadanos? no aquí tiene otro nombre los regidores que son la junta directiva de la ciudad allá hay unos unos regidores juveniles que son elegidos con muy pocos votos porque no tienen mucho territorio de acción realmente su participación no es tan fuerte y en PP que es la Nación Local y Presupuesto Participativo se fomenta la participación de estos jóvenes y ya los delegados a PP tienen 10 o 15 veces más votos que los que son los concejales tradicionales de la ciudad los se presentan regidores perdón tienen acceso a los mercantiales importantes recursos y pasa que eligen cultura o sea a mí me emocionaba yo era el secretario de cultura pero me emocionaba profundamente que podían elegir policía podían elegir obras públicas y cosas de salud bueno muchas cosas podían elegir y el segundo proyecto más elegido era el proyecto de cultura había unas cosas de patrimonio otras cosas de proyección de trabajo de presentación de artistas de trabajo con artes visuales el segundo 13 mil millones de pesos se eligieron para este año el año pasado o sea como 13 mil millones son como 7 millones de dólares más o menos elegido la comunidad para que se invirtiera en cultura es un indicador poderoso para cultura pero además desde la perspectiva de ciudadanía allá culturalmente realmente lo que sucede es que la gente participa más y eso es una cosa esencial poder estar pendiente de los recursos poder estar participando en la dirección que tiene mi comunidad pero además la certeza de que no se pierde pues no se vota corriente yo no sé si significa lo mismo votar corriente es que no se desperdicia el tiempo otro tema importante de ese tiempo es el urbanismo social se me olvida ir pasando el urbanismo social es un poco lo que vamos a estar viendo en esta presentación se me olvida pasar si alguien me ayuda se lo agradezco es una mucha diapositiva para ir pasando resulta que en los años 90 cuando nosotros trabajamos en los barrios la gente del barrio cuando iba a ir al centro de la ciudad decía vamos a Medellín la gente no se sentía de la ciudad porque toda la arquitectura que existía además les decía que no era de la ciudad las vías eran los colegios eran feos parecían cárceles les ponían rejas para que no rompieran los libros ahora más adelante van a ver la calidad de los colegios que se hicieron en esos barrios entonces hay unos códigos que además son comunes en muchos países de Latinoamérica en los que la ciudad desde su propia forma desde sus espacios le está diciendo la gente tú no eres tú eres menos cuando una persona de esa llega a un centro comercial está totalmente desintivada porque la arquitectura de ese centro comercial es una cosa que está hecha para decirle a él que él no es de esa ciudad y eso pasa con muchas otras cosas pasa con el patlache que es la forma como los acentos que tienen los jóvenes pasa con el ente con la ropa y otras cosas el urbanismo social es una primera que tienes hay inclusión en la arquitectura y hay inclusión en el urbanismo real una de las causas más duras de la violencia es la exclusión la marginalidad es mucho más fácil para un pobre matar a un rico cuando no es igual de humano a él es un humano diferente es un humano que los subyúban pero cuando se encuentra con él en espacios cuando ve que son muy iguales inclusive sus propios espacios es más fácil que se promuevan estos diálogos otro aspecto del urbanismo social interesante es que conecta cosas ahora más adelante si no porque ya la vimos vemos los parques de biblioteca los parques de biblioteca se hacen en los sitios donde hay más violencia en la ciudad cada equipamiento es perdón nos está regresando no esa es la casa de la lectura infantil ahorita los vemos la construcción de un parque de biblioteca cuesta 15 mil millones de pesos que son como 8 millones 9 millones de dólares la construcción es un equipamiento muy bonito que tiene teatro para teatro tiene para presentar conciertos hay libros biblioteca tiene una sala que se llama la sala de mi barrio en la que se construye la historia de toda esa gente diferente en el barrio toda esa gente que vive en diferentes sitios ahí hacen exposiciones hacen conversatorios los adultos mayores le cuentan a los niños cómo es que es la historia ellos construyen la historia propia de ese barrio que es una cosa nueva ahora ya si estamos llegando al final el parque de biblioteca yo creo que ahora si vamos a mostrarlo permítanme yo me paso aquí aquí lo vemos un poco más adelante entonces se hace una acupuntura urbana en los sitios donde más miedo había ahí funciona el 5 minutos en los barrios donde daba más miedo en el sitio del barrio donde daba más miedo ahí se hizo el parque de biblioteca pero además lo hace pues la alcaldía pone unos recursos pero la comunidad dice donde debe hacerse pero además habla de ese programa de Ares esa cosa que tiene tantas interrelaciones que además tiene un centro de desarrollo empresarial en todos los parques de biblioteca porque ahí se está incrementando la creatividad estamos en contacto con el mundo y ahí salen ideas de negocios y ahí tenemos un centro de desarrollo empresarial que apoya a las personas del barrio para hacer empresas los apoya técnicamente para desarrollar la idea de negocios y convertirla en un plan de negocios pero va a la seguridad con crédito de cuenta de esa estrategia hay más 3.000 empresas creadas en la ciudad en los últimos 8 años pero además pasa que por ejemplo en donde estaba la cárcel donde torturaban a la gente en los años 80, 70 que aún le daba miedo pasar por allá y desaparecieron amigos de uno de los compañeros de la universidad o en el sitio donde se encontraban donde era la frontera y los sicarios se mataban barrios por ejemplo en el parque de biblioteca España que lo vamos a ver un poquito más adelante ahí hubo años con 200 homicidios en el barrio y todo le daba mucho miedo pasar por ahí entonces ahí está el parque de biblioteca y es acupuntura urbana donde más duele ahí se construye ese equipamiento pero además el otro concepto de los urbanistas es la casa de los abuelos ahí pues nos encontramos con los tíos con los hermanos pues se encuentra la gente el barrio el sitio donde daba mucho miedo ahora es el sitio donde se encuentra la gente donde hay alegría en la historia de los parques de biblioteca no ha habido ningún atraco al parque de biblioteca y todos están en las zonas más vulnerables de la ciudad en las zonas más tristes de la ciudad este es un parque este es un parque de biblioteca el parque de biblioteca de la universidad está la red de escuelas de música pues la verdad hay muchas experiencias específicas pero el urbanismo social era hecho qué pena si nos podemos devolver un poco a esa aquí hay un colage esta es la comuna no oriental este era el territorio de Pablo Escobar Davidia ahí no iba nadie ahí se derrotó a Pablo Escobar Davidia ni en los imaginarios de ese territorio Pablo Escobar Davidia tiene espacio porque el sitio donde no iba nadie ahora es a oblevar el mundo que ese es el otro aspecto interesante es el concepto que tienen los urbanistas nuestros y es cuando nadie va a un despedido en mi casa pues yo soy menos soy poquito me siento triste cuando hoy leíen después de diez años es el segundo destino del turismo de negocios del país desplazó a Cartagena y es el tercer destino de turismo vacacional la gente ve en la calle de gringos en los 90 de los gringos que uno veía en la calle eran de la DEA o de la SIDA el tipo está pasando ahí el gringo pues en mexicano se pasa va mucha gente de otros sitios eso en el corazón de la ciudad pues desarrolla el sentido del orgullo que es esencial y muy importante acá tenemos la manchita amarilla arriba del edificio amarillo arriba de la Casa de la Música es donde es como la central de la Frente Escuela de Música un proyecto que tiene 5700 niños en los bajos más pobres de la ciudad estudiando cuatro horas en día música con músicos profesionales y los instrumentos entregados por la calle y es un proyecto pobre eso se hizo un estudio ninguno de ellos ha sido judicializado el proyecto tiene 10 años ya de desarrollo ninguno judicializado y el rendimiento académico de todos los jóvenes es mucho mejor no todos son artistas no todos van a ser artistas pero la música les cambia el espíritu y les cambia el alma pero además el desarrollo cognoscitivo su cerebro su sinergia sus sinapsis son diferentes por esa inversión que hacen en ese trabajo bueno y para terminar porque es como pueden darse cuenta me emociono mucho una cosa buena que pasó en este tiempo en Medellín fue la implementación de las políticas públicas de muchas políticas públicas nosotros a diferencia de ustedes no tenemos la posibilidad de tener legislación local o sea allá toda la legislación es nacional entonces las leyes nos convocan con los estados que hay posibilidad de cambiar las realidades a través de las leyes locales allá no se puede hacer pero hay la posibilidad de hacer políticas públicas que son unos acuerdos del consejo de la ciudad en los que se generan marcos que son más de planeación más que de obligatorio cumplimiento pero lo que sucede es que se reúnen todas las fuerzas del tema se hizo una política pública de seguridad alimentaria una de juventud una de la población LGBTI de afrodescendientes de bibliotecas y el plan de sanidad de cultura ahora es el cambio no es la política pública LGBTI ¿qué hacemos nosotros con esa población? entonces pasa que el gobernante dice pues con esa población dicen algunos debemos diserrar es normal hay gente que dice eso otros dicen no tenemos que darles todos los espacios por más buena que sea la idea del gobernante si esa idea no hermana de la propia población no solo de la población en el FDI sino también de los que están en contra de ellos si no sale de ellos eso es mentira ¿quién requisa a un travesti? ese era un problema de cultura es un tema de la Secretaría de Cultura tenemos una mesa en la que todas las semanas se trabajan los niños que se van presentando alrededor de la población que son muy delicados ¿quién requisa un travesti? el policía o sea el travesti es una mujer no se va a dejar requisar de un hombre un policía hombre y la policía mujer no va a requisar al travesti eso requiere de diálogo porque como se hacía antes pues que es un hombre que tiene pene que tiene que requisarle un policía hombre y alrededor de eso había tragedias enormes subjugación afectación de la realidad de esa persona y se soluciona de una manera muy sencilla es conversar y conversamos y consultamos con la academia y hacemos investigación sobre lo que pasa en otros sitios y hacemos procesos de construcción de una ley local con la población LGBTI pero también con las organizaciones religiosas que se oponen a esto y logramos un acuerdo de ciudad eso se implementa se vuelve realidad cambia los imaginarios cambia el ejercicio de la ciudadanía con una metodología que es muy sencilla no es dinero no es voluntad del gobernante solamente sino que es voluntad de todas las personas que están implicadas en esto y quiero resaltar hoy de cultura pues primero porque es el tema en el que yo me he movido pero además porque sé que aquí hay muchas personas del sector cultural el plan decenal de cultura tenía un previo en los años 90 se empezó a hacer por iniciativa del sector cultural no el gobierno el sector cultural acude a los empresarios los empresarios financian algo de esto y se piensa cómo va a ser la ciudad en cultura en los siguientes 10 años no fue una iniciativa del gobierno insisto en eso apoyaron en algo pero además esa política pública no era que le tocaba a los gobiernos siguientes ejecutarla no es obligatorio porque les hablaba del marco legal de nuestro país pero como resulta que en esa participaron todos los catreos los músicos los artistas plásticos la academia las empresas del sector privado muchos actores se imaginaban esa política hoy del 90 a hoy pues 20 años largos después todo lo que se planteó en esa política pública se ejecutó y todavía no habíamos llegado nosotros al gobierno en el plan nacional de cultura que terminamos el año pasado nos tomamos 5 años consiguiendo 5 años definiendo el plan nacional de cultura y participaron 3 mil personas en esa el gobierno sí participó había dinero para fomentar el proceso no para hacer lo que el gobierno pensaba que es lo que se debería hacer con cultura ya el gobierno tenía cierta autoridad para decir que nosotros estamos invirtiendo más que nadie y somos gente que tenemos el sector pero el gobierno dice no nosotros establecemos un escenario un territorio en el que se dé ese proceso de participación pero además conversamos con otros países Carlos Villaseñor estuvo allá yo lo conocí por así porque nos acompañó en este proceso y también nos acompañó entre Argentina y nos acompañó entre España nos contrastamos con la realidad del universal y con toda seguridad esa política pública que es el ejercicio de la ciudadanía va a suceder o sea va a suceder a pesar de que haya gobiernos hostiles a pesar de que un gobierno diga que la cultura no sirve para nadie o quita el dinero va a suceder porque es más que el gobierno la apuesta de Medellín es una apuesta muy poderosa económicamente pero no representa ni siquiera el 30% del valor de ese sector de la economía o sea por cada peso que invierte la alcaldía de Medellín en cultura se generan por lo menos otros dos pesos no otros tres pesos del sector privado y de las organizaciones culturales de la ciudad voy a terminar con un texto muy pequeño el caso de Medellín evidencia que es posible implementar acciones de gobierno que transforman profundamente la realidad del territorio las organizaciones comunitarias las ONGs los empresarios la academia las minorías y los políticos poseen conocimientos y experiencias que se complementan multiplican los alcances y la sostenibilidad de las acciones la ciudadanía además de un derecho es una oportunidad de imprimir las particularidades del ciudadano en un modelo conjunto que se transforma permanentemente y que responde a los vertiginosos cambios que afectan a nuestra sociedad muchas gracias gracias aplausos